Bueno, y quiero contarles que la pasión por las acrobacias es la característica puntual de los jóvenes cucuteños que pretenden crear un colectivo artístico en la región. Con increíbles movimientos de coordinación y fuerza, Juan David y Andreina le han abierto paso al mundo del arte circense en Norte de Santander. El circo te ayuda como a desinhibirte mucho, a acercarte a las personas, te cambia, digamos, ciertos aspectos de tu personalidad, a ser mucho más sociable. Yo dije, wow, siento que esto es lo mío y lo amo tanto y me obsesioné y bueno, empecé a hacerlo todos los días hasta que se convirtió en el pan de cada día, en mi trabajo, en mi profesión el día de hoy. Estos jóvenes le apuestan que en Cúcuta más personas crean en estas expresiones culturales y así incentivar la búsqueda de nuevos talentos. Hoy día estamos realizando precisamente en la Quinta Teresa un taller llamado Expresión Circense, que busca que personas del común, que nunca han tenido prácticas del cuerpo ni nada, se formen en artes circenses a través del yoga, del acroyoga, de las pulsadas, de la acrobacia. Juan David y Andreina seguirán apostándole a un arte que les permitió explorar un mundo desconocido y hoy los tienen mejor equilibrados que nunca. Chau.